Además han tenido una información tan puntual de la idea del método, hoy hay que aprovechar. ¿Tú eres maquinista? Ah, sí, pues luego hablo contigo, sí, hombre, ya se viene. Hola, 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 ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Y gracias por acogernos en esta plaza que además estaba antes amorzando ahí, se está de maravilla aquí. Sí, sí, es una plaza espectacular, la verdad. En este ahora que es un, digamos, una instalación provisional para albergar que sea el epicentro de este festival Virador de la Horta. Queremos hablar con usted porque Albala del Solreis es una población que apuesta por la sostenibilidad y de hecho tiene en marcha un proyecto que es el proyecto Albalat 00. ¿En qué consiste, alcalde? Pues el proyecto de Albalat 00 al final, el final último que perseguimos es intentar descarbonizar la energía, y a toda la energía que consumimos. Y en ese camino hemos ideado toda una serie de iniciativas para llegar a ese fin 00 emisiones. Y bueno, desde la instalación de plaques solares para uso municipal, el bonificar el IBI para que la gente se posa plaques en los seus teulares y consumir energía renovable, desde comenzar a cambiar la motorización de gasoil a eléctric, no sé, moltes, moltes iniciatives en este sentido. Imagino que mucha gente se estará animando, tanto a los vehículos eléctricos, para lo cual también hay ayudas estatales, como para el tema de las placas solares, porque la gente parece que últimamente con lo del precio del megavatio se está inclinando mucho por instalarlas, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos ya más de 40 familias que tienen instaladas plaques solares en los teulares. Al voltant de 170 kilovatts n'hi ha només de las familias, o sea, de casas privadas. Y para que se os dé una idea, n'hi ha casas que només están pagando los impostos y la potencia, es decir, 25-26 euros. Alcanza la autosuficiencia. Y ahora más que la llum está pujando, pues es más rentable que mai. Entonces, los vecinos de Albarat entienden, comparten este proyecto de Albarat 00? Yo creo que sí, poquete a poquete... Bueno, usted lo conoce a todos, no se nos preguntará. ¿La caeré? ¿Te pareís bien o no? La verdad es que el feeling que tenéis y el feedback es bueno. Y además el boca a boca de la gente que ya te instaladas plaques solares, al final va fent que los vehículos y vehículos se animen. Siempre es costoso hacer llegar algunas iniciativas a la población, pero bueno, yo creo que lo estemos a conseguir. En la ayuda, evidentemente, de todos los vehículos y vehículos. Sí, es que es lo que toca, y más aún en una población como esta, que está concienciada ya de por sí porque está rodeada de huerta. Aunque, alcalde, a mí hay una cosa que me preocupa, y es que el agricultor mayor, pues lógicamente, va dejando el duro trabajo de la huerta y no sé yo si sus hijos, los jóvenes, continúan. Pues es difícil, no n'hi ha... Sí que es cert que no n'hi ha relleu generacional, pero bueno, una de las cosas que estamos haciendo precisamente es este proyecto turístico y mirador de la huerta, que el que pretén, al final, es conjugar todo esto, conjugar las personas que viven en el territorio, el patrimonio del territorio, la gente que trabaja en l'horta y el producto. Posar en valor ese producto que después se meten en los restaurantes o lo vamos a comprar a las verdulerías y fruteries. Porque, si se hace una idea, yo creo que si Valencia, la ciudad de Valencia, girara el cap y tornara a mirar a l'horta, yo creo que no tendríamos prou tierra para abastir a toda la gente que vive en Valencia y no caldría importar productos de fuera, porque la verdad es que los productos de aquí son de molta cualidad y de un kilómetro cero y enllaçaríamos un poco en el ganar cero cero de no contaminar. Sí, porque una cosa, lo mencioné Augusto, una cosa son las fruterías y verdulerías y luego otra ya son las grandes superficies a las que, bueno, también es cierto, los consumidores poco a poco ya les estamos obligando a ese kilómetro cero, ¿verdad? Sí, bueno, es una cosa que yo pienso que al final farán, en las gran superficies al final yo creo que consumirán productes de así y de temporadas, que también es muy importante, pero no tendré que portarlos de altres llocs. Colón, en este programa hemos hablado muchas veces de la singularidad de esta zona, de la gran ciudad de Valencia, rodeada de huertas, rodeada de municipios, con mucha superficie agrícola, es una singularidad que apenas se da en el mundo. Se ha hecho alguna vez el caso de Estambul, pero que prácticamente es la única ciudad en el mundo que posee este tesoro que es lo que tenemos aquí. Pero con lo que usted nos dice, y evidentemente, se ha dicho más de una ocasión, Valencia nos acaba de enterrar muy bien de que aquí hay huerta. Sí, es extraño, es extraño. Y la verdad es que, bueno, aprofitant del metro, que estamos a 20 minutos justos del centro de Valencia, es extraño que a la gente de Valencia le coste venir a los pueblos del costado, del voltado, para hacer turismo de proximidad. Pero bueno, es el que queremos conseguir también en este proyecto de miradores de l'horta y el turismo carrer y jet, que apostamos sobre todo por la ciudad de Valencia. En el área metropolitana son 800.000 habitantes y no cal que venga gente de Alemania, es la ciudad de Valencia la que puede venir a visitarnos.